Muy buenas chavales, es Caramelo y estamos en School and Bones Gente, voy a ser muy breve, ¿vale? Todo esto, este vídeo pequeño, vídeo es para deciros Que estoy en directo repartiendo drops del nuevo juego que va a salir dentro de Espero que no mucho, la verdad De School and Bones, un juego de Ubisoft Tengo que decir que esto no es una promoción pagada ni mucho menos Simplemente pues me dijeron Caramelo, tal día se puede hacer directo y podemos ponerte drops en tu canal de Twitch ¿Quieres hacerlo? Oigo, yo, encantado En este caso, simplemente por verme al menos durante 45 minutos Podrás conseguir todas estas cositas que estás viendo por aquí ¿Vale? En este caso para el juego de School and Bones ¿Qué es el juego? En este caso, ¿de qué va el juego? De momento no se sabe mucho, pero es de piratas De piratones, la verdad Creo que puede estar bastante guay Igualmente hoy se verán muchas cositas, ¿vale? Además del tema de dar drops y tal Vamos a ver novedades, vamos a ver el primer gameplay como tal que van a sacar del juego Te lo digo, o sea, igual el juego es una caca Igual el juego está bien, igual es una pedazo de patata Igual el juego es un juegazo De momento no lo sabemos, pero hoy estaremos en directo A partir de las 7 y media, 8 de la tarde ¿Vale? Entre las 7 y media, 8 menos cuarto Si no sabéis qué hora es en España, ¿vale? Por si sois de Latinoamérica Ponéis horario CET Horario CET ¿Vale? Ahí saldréis Pues en este caso os saldrá el horario que es en España Pues a las 7 y media, 8 y media de la tarde ¿Vale? Hora PM ¿Vale? Pues estaremos en directo Igualmente de aquí a una horita, horita y poco ¿Vale? Más o menos Intentaré calcularlo Una horita, horita y poco Estaremos en directo En mi canal de Twitch Llamado Caramelo Oficial De hecho voy a quitarles un segundillo por aquí Este sería, ¿vale gente? Ahí mira, por ejemplo Si ponéis en Google Horario CET Os aparece exactamente la hora que es en el momento ¿Vale? Aunque aquí son a 5.24 Si os digo a recargar ¿Vale? Ahí veis Os aparece en este caso la hora que es en el horario CET Que en este caso incluiría a España Pero bueno Mi canal de directos es Caramelo Oficial ¿Vale? Me cambié el nombre hace poquito Así que ya sabéis Últimamente no hago muchos directos Porque estoy preparando bastantes vídeos Porque me voy de vacaciones, la verdad Y porque estoy súper pocho De hecho si me veis así de sudado Es porque hace calor Mucho calor, ¿no? Y entre eso y que esté maldito Pues en fin Pero bueno Aquí en este caso Esto es un pequeño teaser Que sacaron Bueno, un pequeño adelanto Que sacaron hace, nada Hace dos días, de hecho Y vamos a verlo en un segundillo Y así vais viendo Igualmente luego veremos el trailer del juego Que el trailer era una pasada El trailer, para que vosotros lo sepáis Se anunció en 2017 2018 si no recuerdo mal Pero tuvo retrasos Tuvieron que rehacer el juego por completo Y por eso me da un poquito de miedo, ¿vale? Por el hecho de que Hostias ¿Sabes? Que estén haciendo un juego Y tengan que rehacerlo por completo No me da muy buenas vibras La verdad Pero bueno Lo dicho En mi canal Caramelo Oficial ¿Vale? Venís En este caso vinculáis la cuenta Es bastante sencillo Si no os lo explico en un momento En el momento O sea, en ese momento ahí en el chat Pero bueno Vamos a ver este pequeño adelanto Quienes dominen el mar Conquistarán el mundo Tiene buena pinta A nivel gráfico tiene buena pinta, ¿eh? A nivel de octo, digo De primeras Únete a nosotros Escuela Bones Tiene buena pinta, tío O sea, porque 7 de julio A las 8 Pues eso, ¿vale? Justamente hoy Yo estaré a partir de las 7 y media Porque así ya podré daros Los drops mucho antes Este pequeño Tisse Que es poquita cosa, ¿vale? Presentación mundial Bla, 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 bla Ahora vamos a ver justamente este Que este es un trailer De unos 2 minutitos y medio Uy, que el trailer es una locura, gente Es bonito, bonito, ¿eh? Dios En este caso está en inglés Pero bueno Ya sabéis que a nivel cinemático Ubisoft se saca literalmente Todo el 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 ¿Vale? No lo sabéis Ubisoft Singapur Producción La piratería es la muerte O algo así Toma ahí Mira todos los piratones Mira los ingleses ¡Haz de puta! Pero digo, a nivel cinemático Brutal, ¿eh? Pero claro ¡Larga! ¡Viva la piratería! Sí, no indicó ¡Hasta va para el culo, iglesia! ¡Hasta va para el culo, iglesia! Bonitos los piratas ¡Uh, qué bonito! Es que tiene muy buena pinta, ¿eh, gente? Tiene muy buena pinta, tío Mira el mascarón, tío Uff En serio, en el momento no se sabe apenas nada, ¿eh? Porque el juego, como he dicho ya Lo rehacieron O sea, estaban Teniendo un progreso Y dijeron que no les gustaba el proceso O el progreso que llevaban Y lo han Lo volvieron a hacer desde el principio Por eso iba a jugar 5 años en retraso Y en el momento no se sabe nada Y en el momento no se sabe nada La verdad, madre señor Madre deus, tengo un dolor de la garganta Que te cagas Pero bueno, lo he dicho Estaremos en directo a partir de 7 y media 8 y media, ¿vale? Así que sin más que decir Mi gente, un placer Y os espero por ahí ¿Vale? En mi canal de directos Caramelo Oficial ¿Vale? Que es el tema de ninja en bloque Porque no me gustaba ya demasiado Como... ¿Sabes cómo? Queda muy infantil, ¿verdad? El tema del ninja No sé, la verdad No lo sé Me fijé un poquito de 8 Que es colega Y lo vi y dije 8 oficial Digo, me gusta Gente Adiós ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo